Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo Un show de televisión con respaldo popular Donde estamos contagiando con deportes A todo el mundo En una tarde donde el Capitán Derek Jeter, Larry Walker, Marvin Miller, Ted Simmons y otras figuras del béisbol Entraron formalmente al Salón de la Fama de Cooperstown Aterrizamos en Nueva York Donde los Azulejos derrotaron 6 por 3 a los Yankees Vladimir Guerrero Jr. pegó dos hits Uno de ellos el Garrotazo 41 Te Oscar Hernández batió sencillo remorcador En la causa perdida, Luis Hill ponchó a 7 bateadores en 3 entradas y un tercio Donde le marcaron 3 anotaciones Nos movemos a Miami Donde los Marlins dominaron 2 por 1 en entradas extras a los metros Sandy Alcántara salió sin decisión luego de una impresionante actuación de 9 episodios con una carrera y 14 ponches Brian de la Cruz batió de 5-3 Incluido un largo sencillo al Jardín Central que le dio la victoria al equipo de Florida Por otro lado, Juan Soto, Miguel Ángel Zanó y Juan Lagares volaron la cerca Kelvin Gutiérrez batió de 4-3 con dos remolques y una anotación José Marmolejos se fue con doble sencillo impulsada y anotada Nelson Cruz, Ketel Marte y Jaymer Candelario terminaron con cañonazo remorcador Wander Franco extendió a 38 su racha de partidos consecutivos llegando a base Al tiempo que Frankie Montaz se apuntó a la victoria número 12 con una actuación de 7 episodios con una carrera y 7 ponches Consulado General de la República Dominicana en Boston Trabajamos arduamente mano a mano con nuestra comunidad El Consulado General de la República Dominicana en Boston, Massachusetts Trabaja estrechamente con nuestra diáspora Hoy avanzamos en las entregas de pasaportes de 16 semanas que encontramos a tan solo 4 semanas Y seguimos mejorando Es prioridad del Consulado Dominicano que tú puedas obtener tu pasaporte en un máximo de 3 semanas Estamos cambiando